La sentencia constitucional dice que no se te puede retener excepto dos situaciones específicas, seguro y matrícula. Esas son las dos situaciones. Además, en esos dos casos te pueden retener el vehículo, en los demás vehículos en los casos no, pero sí te pueden infraccionar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que el ciudadano dominicano se acostumbró a no reclamar sus derechos. Entonces, Juan Bosch decía que los derechos son como una tubería, que si no se utilizan, se tardan. Entonces, los derechos hay que utilizarlos. A mí una telefónica me cortó el teléfono por error, creo que fue en el 2006, y yo la demandé, y tuve que pagarme el 700.000. En mi oficina yo tengo el expediente completo, que incluye la sentencia, la demanda y las fotocopias del cheque, por si alguno tiene duda, puede pasar y yo se lo mostro. O sea, la gente tiene que empezar a reclamar. Aquí en este país, condenaron a un fiscal porque metió preso a una persona injustamente, que llegó caminando a su audiencia, y le dijeron, no, que es preso, porque estaba profundo, no sé qué cosa. Y en este país condenaron a un fiscal por eso. Aquí han destituido jueces, fiscales, algo así, funcionarios de alto nivel, porque hay ciudadanos que han dicho, yo no te voy a permitir eso. Entonces, los ciudadanos tienen que empezar a demandar a los funcionarios cuando le violan su derecho. ¿Qué les recomiendo? Pruebas. Le están quitando tu vehículo arbitrariamente. Usted tiene seguro. Tiene todo lo que manda la ley. Haga un video, miren, me están quitando mi vehículo. Tal día, tal dirección. Yo tengo mi matrícula, los monéticos, tengo mi que si yo quiero, los monéticos, tengo todo eso. Entonces usted está generando una evidencia. Depende de las circunstancias. ¿Tiene un amigo notario que lo pueda llamar? Que venga y haga un levantamiento. Y diga, yo notario, por ahí no le está, asistí a él y le doy en tal circunstancia. ¿Y he podido comprobar esto, 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 esto? Tiene que hacerlo. Hay testigos en el lugar donde está pasando. Dígale, señores, miren, aquí tengo yo mi matrícula, tengo mi licencia. Me están un trajando. Yo quiero que usted sea testigo. Denme su número de teléfono, su nombre. Pero, generemos la prueba para poder procurar la sanción y ser resalcido. Lo mismo si te llevas tu motor y cuando lo vas a buscar y logras probar que se lo llevaron estando conectado y está desbarazado. Alguien tiene que pagar por eso. Pero nosotros nos acostumbramos a no reclamar. Entonces, por ahí que anda la cosa. Pero yo pienso que con nuestro proyecto de ley de responsabilidad patrimonial, nosotros vamos a enderezar algunas cosas. Porque no está claro, aunque lo dice la Constitución, en el artículo 147, falta la ley positiva que diga que la sanción es esta. Y yo tengo compromiso con eso. Pero la vida es más ingeniosa que el legislador, por lo cual siempre será necesario legislar con que las leyes hay que irlas adecuando. Ahora, lo que ha hecho diferencia entre República Dominicana, Estados Unidos, Japón y otros países es exactamente la cultura de legalidad. La cultura de cumplimiento de la ley. En esos países que he mencionado, la gente está acostumbrada a cumplir la ley y eso ha hecho que esos países progresen. Por ejemplo, si nosotros lográsemos cuantificar la cantidad de hora hombre que se pierde en un tapón al día en República Dominicana, porque una persona entiende que tiene más derecho que tú a llegar, eso significaría millones de dólares por día que se pierden en producción de riqueza. Lo que pasamos en tapón es innecesario. Una cosa es que tengamos 300 vehículos circulando correctamente, lo cual es visto y vivido, incluso en Europa, eso es diferente, a que uno entienda que va primero, se meta por donde no va y distrae todo el tránsito. Entonces, respecto a la ley de difusión y el pensamiento, la modificación, yo me he tenido la oportunidad de leer el último proyecto que han sometido. Ahora bien, los derechos fundamentales generalmente no pueden regularse. Yo entiendo que cualquier regulación de la ley de difusión del pensamiento debe estar inclusivamente dirigida a proteger la intimidad y el honor de la persona. Cualquier cosa que sea de eso se puede convertir en una retranca. O sea, la ley debe decir que yo no debo difamar a una persona ni indigarle actos que no haya cometido con la simple intención de dañarlo. Si eso es lo que dice, fenomenal. Ahora, las reseñas que he leído hasta la fecha me dicen que va más bien dirigida a censurar todo lo que pudiéramos decir que pueda ser desafecto al gobierno. Yo no estoy de acuerdo nunca con la censura. Yo prefiero que la gente diga lo que quiere decir y que después le apliquemos las sanciones que correspondan si dijo más que lo que debía decir. Ese es mi punto de vista con el tema de la libre difusión del pensamiento para la democracia. Quizás pueda afectar a un candidato u otro, pero es lo más justo para el colectivo. Ahora, las encuestas que he manejado me dicen que yo voy a ser diputado con o sin método de voz. Que la cantidad de votos que nosotros vamos a obtener me convertirán en diputado con o sin la suma de mis compañeros. Eso me hace sentir contento, me hace sentir agradecido porque he visto que incluso cuando estaba en primer lugar en las encuestas, en la posición que aspiraba antes, en este momento la gente ha estado más inclinada a apoyarme en la aspiración anterior porque muchos dicen que es mi perfil, que es mi preparación y que entienden que le puedo dar un gran servicio al país. Yo propongo que cuando una persona tenga más de un empleo, le pueda decir a la... a la ARS, a la Seguridad Social, de cuál de los tres empleos va a cotizar y comunicarle a sus demás empleadores que por conducto de ellos no va a cotizar y que ellos no están comprometiendo su responsabilidad ni patrimonial ni laboral porque es que ya obtienes otra cobertura. Entonces, ¿dónde termina ese dinero? Haciendo más rica las ARS que al fin de año siempre publican que ganaron ese año 5 mil millones, 10 mil millones, 15 mil millones y el paciente no tuvo cobertura. Entonces, también en nuestro proyecto se incluye que el empleado decida, si tiene más de un empleo, cuál de sus patronos le va a cubrir en la Seguridad Social. 12 iniciativas de ley y en el proyecto que les he entregado, solo transcribo 6. Primero, para que la gente se interese en leerla, para que el material no sea muy extenso y también para que les resulte atractivo. En cuanto al deporte, no está dentro de mis fortalezas, debo decirle, pero no está omiso en mis intenciones de servirle a la Romana. Ahora bien, usted nos ha dado una nueva idea, la posibilidad de un museo del deporte en la Romana que yo pienso que perfectamente se puede gestionar en motivos, que es el espacio ideal para eso y adecuado y además que me parece que tiene el espacio. Yo pienso que con la ayuda suya y su sugerencia podemos pedir en el presupuesto de octubre que sea incluido, porque no es una gestión legislativa propiamente, sino de representación. Entonces yo representándolo a usted, puedo pedir al gobierno que lo incluya en el presupuesto de octubre para que lo podamos hacer. Yo soy promotor del deporte. Muchas de mis actividades son deportivas, participo en muchas de ellas. Apoyo económicamente muchas actividades deportivas y siempre digo que cuando tú tienes 200 chicos en un momento X reunidos por el deporte, los tienes sustraídos, por lo menos durante ese tiempo, de estar atracando, de estar ahogándose y todo eso. Así que en mí usted tendrá un aliado con el tema del deporte.